¿Por qué es importante el Inventario Nacional Forestal? Es importante porque con los datos que se obtengan va a apoyar a la valoración de los bosques y para tener mucha mejor información para la toma de decisiones. También va a funcionar para tener datos sobre ordenamiento del territorio. Por eso es que también nos interesa conocer más, ya no ver al bosque como la fuente de madera como es que tradicionalmente se ha concebido, una entidad integral que provee agua, que alberga diversidad, que provee alimentos, medicinas y todo lo que necesita la población y todo lo que necesitamos como humanidad para poder hacer frente a los efectos del cambio climático. Este inventario es un inventario donde no solamente se miden los árboles, sino que se miden otros elementos que ayudan a comprender toda la dinámica que tienen los bosques. Hacemos también inventario de especies, mediciones de contenido de carbono, se analiza la población que está alrededor de estos lugares. Entonces es un inventario más holístico, que se ven todas las miradas y se entiende el bosque como un ente que permite que se generen actividades de producción y de consumo para la persona que está ahí y para la sociedad en general. Para tener políticas públicas acertadas hay que tener información. Y sin información sistemática actualizada, el país no puede tomar decisiones sobre concesiones, sobre políticas de uso de terreno, sobre programas como asistencia técnica como los wardens hasta el nivel forestal. Entonces hay que tener esa información actualizada y este inventario es una gran oportunidad de hacerlo. La idea es que tú puedas realizar todas las actividades posibles con el bosque. Le puedas dar el mayor valor, desde temas de servicios, de los ecosistemas, servicios ambientales, no maderables, ecoturismo, madera, todas las actividades posibles en ese territorio. Porque una de las cosas que más nos interesa es poderle dar valor al bosque. Estamos viendo el bosque no como un elemento aislado, sino el bosque como un elemento importante dentro del desarrollo nacional. Y para lo fao la conexión entre el bosque y el sur alimentario es muy clara. Porque hay millones de personas que viven en el bosque, viven cerca del bosque, dependen para su consumo, para su alimentación de los productos, pero también para energía, obviamente para energía y también para ingresos. Implica que hay una mejor gestión para la seguridad alimentaria también. Esto nos sirve para saber cuál es el sustento técnico para generar algunas políticas. O sea, hablamos mucho de la deforestación, hablamos mucho de que hay bosques que se degradan, pero no conocemos la dimensión de esto, no conocemos la dinámica de ellos. El proyecto de Alimentario Nacional Forestal en particular nos ha ayudado a iniciar ese proceso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí es cómo organizamos redes de trabajo con las universidades, con los propios productores, con la sociedad civil, con diferentes instituciones de investigación de diferentes tipos que puedan ayudar y por supuesto con otros sectores, porque este es un proyecto entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, pero es imprescindible la participación de los gobiernos regionales, por ejemplo, que son los que tienen el recurso en la fuente. Y entonces teniendo la institucionalidad con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, teniendo el reglamento de la nueva ley forestal, este nuevo instrumento, y además de eso, teniendo todo un proceso de promoción, de incentivo a la actividad forestal, creemos que están dadas las condiciones para que tengas un desarrollo mucho mayor del sector forestal y de fauna silvestre en particular. Gracias. Gracias.